Y los militares venezolanos que han desertado de su país y que están en el departamento de Arauca le enviaron un mensaje a sus compañeros para que tomen la misma decisión. Colombia les está garantizando sus derechos. Durante el fin de semana iniciaron la desertar de las fuerzas militares venezolanas varios hombres que no están de acuerdo con el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El primero en abandonar este barco fue el teniente de fragata de la Armada Nacional. Ante todo quisiera darles las gracias a los compañeros de armas que están aquí conmigo uniéndose por la causa para lograr una mejor Venezuela y agradecerle al presidente interino Juan Guaidó y al presidente de la República de Colombia Iván Duque, al gobernador del departamento de Arauca Ricardo Alvarado, a los organismos de seguridad, a las instituciones nacionales e internacionales quienes nos han brindado un gran apoyo para seguir en la lucha por el pueblo de Venezuela. Aquí estamos todos reafirmando nuestro compromiso y apoyo a nuestro presidente interino Juan Guaidó y llamamos a nuestros compañeros de armas que tomen conciencia y se llenen de valentía para apoyar a Venezuela. Piensen en su familia, amigos, en el pueblo de Venezuela que nos necesita y nos pide de nuestra ayuda. Nos despedimos dejando en claro, aquí estamos, pueblo de Venezuela. Nosotros no nos desertamos, nosotros nos sumamos por ustedes y desde aquí seguimos trabajando para algún día tener la Venezuela que todos deseamos y poder regresar junto a ustedes. ¿Por qué lo hacemos? ¡Por una mejor Venezuela! Según los militares venezolanos, hiciste miedo por parte de otros compañeros para tomar la decisión de desertar de Venezuela. Sí, por tal motivo estamos enviando este mensaje para que ellos se animen porque tienen miedo, ellos no están conscientes de que en realidad se nos brinda todo el apoyo aquí en el departamento de Arauca, gracias a todas las instituciones, el gobernador, a los organismos de seguridad, nos han brindado la seguridad, nos han brindado todo el apoyo y nosotros les hacemos llegar este mensaje para que ellos vean que sí pueden contar con nosotros. Aquí estamos esperándonos para que se sumen a nosotros por una buena causa y por el pueblo. La mayoría de los militares venezolanos que se encuentran en el departamento de Arauca están de acuerdo con la decisión del vicepresidente de los Estados Unidos de restablecer la democracia y la libertad de Venezuela. Nosotros nos sumamos a ese llamado que hace el vicepresidente de los Estados Unidos, por eso ahorita en estos momentos reafirmamos para darle apoyo a ese llamado y demostrarle a todos esos compañeros de armas que todavía están indecisos, que se llenen de valentía, que tomen esa decisión y que luchemos por una Venezuela mejor. Pero para lograr esta Venezuela, dicen que no están de acuerdo con una intervención militar en su país porque esto derramaría más sangre. No, nosotros por eso nos estamos sumando acá. Tampoco no creo en eso porque más bien están buscando la manera de ingresar una ayuda humanitaria, poder apoyar al pueblo. La intención no es derramar sangre de nosotros los hermanos de armas allá, no es derramar sangre entre nosotros abajo. La idea es buscar un cambio, el mejor cambio que se pueda solucionar, que no usemos las armas ni derramar la sangre de nuestros hermanos. Los militares venezolanos permanecerán en territorio colombiano hasta que se normalice la democracia en su país. Mientras tanto, esperan qué decisión toma el gobierno colombiano si los traslada a la ciudad de Bogotá.